Música Estar en Monterrey aquí y además aquí en este lugar tan maravilloso que es la Cineteca, me gusta mucho es un lugar muy bonito, me recuerda a lugares de trabajo y la cultura es trabajo, es el cine, es el teatro es trabajo, es reflexión y eso es muy muy interesante, con relación al homenaje al premio del cabrito de cristal pues es un honor enorme, es una alegría, es un miedo no poder seguir, no querer responder más con el trabajo y una preocupación, porque cuando te dan un premio, porque ya estás viejito, ya se va a acabar tu vida de trabajo no, yo me siento muy juvenil en ese sentido no hago personajes jóvenes, pero me siento juvenil, me siento como si estuviera empezando mi carrera y me da mucho gusto tener un apoyo más para continuar con mi carrera, que es el cabrito de cristal actuar es lo mismo, abordar el trabajo es diferente es decir, las dificultades en televisión por ejemplo, son la urgencia la urgencia de que tenemos personajes que nos son dados 10 minutos antes a veces entonces tenemos que aprender a construir emocionalmente, con inteligencia, lo más rápido posible porque lo hacemos y allá nos dicen, no ya está, ya está, no te preocupes oye yo quisiera, no, 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 ya está, la urgencia, entonces hay que buscar a no equivocarse en el cine tenemos otra, una diferente dificultad que es el ida y vuelta podemos empezar a trabajar el personaje, la película, con la última escena del personaje entonces ¿qué pasa? tenemos que trabajar la evolución del personaje para que no haya dicotomía es decir, ay aquí me pasé y esto me ha sido hasta el final entonces al final ya no puedo ir más arriba porque se va a perder se va a explotar entonces hay que trabajar todo eso con mucho cuidado con el director y en teatro, la dificultad diferente en teatro es pues ya sabe usted no hay tomados es decir, pero si en teatro tenemos dos meses, un mes, tres meses, a veces muchos más desgraciadamente para construir un personaje mi contribución diríamos que no es escribir sino que buscar en cada personaje que la gente que me vea actuar pueda reflexionar sobre lo que está pasando con ese personaje que no odien, que lo quieran, que lo piensen buscar que cada vez el personaje sea diferente que no se repita que hay actores que hacen ellos mismos yo no quiero ser yo mismo no soy interesante en ese sentido son personajes que no son interesantes son las historias que no son yo creo que un actor necesita estar preparado y físicamente y mentalmente y emocionalmente yo les voy a aconsejar vuelvan inteligentes es decir, hagan su cuerpo inteligente hagan su memoria sensorial y su memoria afectiva inteligente es decir, lean mucho infórmense mucho vean mucho a la gente en la calle y después son técnicas que aprende uno a dominar tomando clases y esto pero yo creo que es muy importante pasar por el teatro para empezar es importante ser actor no es nada superficial es un trabajo constante inmediatamente y cotidiano yo estoy observando siempre hay que ser chismoso y metiche eso es el concepto cada vez me gustan más me gustan todos y eso es lo padre porque todos son diferentes en sí todos tienen que ver conmigo lo que tienen en común soy yo para empezar mi cuerpo, mi físico, mi voz, mi pensamiento pero lo que tienen de diferente es que ese yo en otra situación en otro personaje en otras cosas ya no soy yo ya es el personaje West Side Story es mi película ya esa por lo que representa lo que es el nombre de Julieta y el encuentro social pero lo que representa en mi vida yo empecé a hacer teatro con Héctor Azar en Cuapa donde tenía 15 años en la prepa 5 en México y Héctor Azar que era un joven director que se volvió el hombre más importante del teatro para mí en México muy importante porque fundó el Centro Universitario de Teatro fundó la Compañera Nacional de Teatro hizo muchas cosas muy importantes teatro universitario teatro nacional y todo nos llevó a ver West Side Story cuando teníamos 15 años y hablamos de West Side Story con él incluso a él le debo mucho mi gusto por Francia y por eso pedí mi beca para ir a Francia 15 años 16 provinciano en la Ciudad de México ya está, ya está, West Side Story y recientemente en un cumpleaños mío alguna vez mi hija me regaló un disco de trabajo de West Side Story de 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 trabajando con cantantes de ópera West Side Story y dirigiéndolos ay no sabe yo creo que sí esa es mi película esa es mi película ya la encontré y y y y Gracias.